Como hacemos todos los viernes, abrir este segmento especial para nosotros es muy grato, nos provoca una gran alegría, una gran felicidad y una satisfacción especial poder presentarles cada viernes a emprendedores, a personas que desde su propia iniciativa, arriesgando su capital, con su ingenio, con su talento, su esfuerzo, su sacrificio, pues sacan adelante interesantes emprendimientos. Hoy tenemos una gratísima visita, quiero saludarla, agradecerle la invitación que le hemos hecho a Marta Ramos, ella es propietaria de los productos Cochalo. ¿Qué dice Marta? Buenos días. Además está hermosa con su sombrero de Cholita Cochabambina. Muchísimas gracias. Un placer. Primeramente agradezco a Vía Yala y a este programa el habernos invitado a la empresa Productos Cochalo y bueno, una vez más le agradezco porque este es el incentivo que necesitamos los microempresarios, a veces de otras formas tratan de apoyarnos, pero no, este es el incentivo ahora actualmente que nosotros necesitamos que nos apoyen así con programas para que conozcan a nivel nacional e internacional nuestros productos. Ya que Bolivia tenemos productos naturales, productos ecológicos, verdaderamente Bolivia es un país muy rico en cuanto al alimento natural, en cuanto al alimento ecológico y es por eso mis agradecimientos de todo mi corazón a este programa, a Vía Yala por haberme invitado. No, por favor Marta, un placer, muchísimas gracias. Ahorita vamos a empezar a hablar de la producción, qué ofrece, qué tiene el emprendimiento Cochalo, pero antes me gustaría que nos cuente algo de usted, ¿sí? ¿Usted es Cochabambina? No. No, no, pero sí el alimento viene del departamento de Cochabamba, de Clisa, Paseña. ¿Usted es Paseña? Paseña Emprendedora. Correcto, usted es licenciada. Sí. ¿Qué estudió usted, Marta? Bueno, yo estudié licenciatura, saqué mi licenciatura en psicología. ¿En psicología? Sí. Entonces, a partir de la pandemia tuvimos que cerrar la oficina, tuvimos que estar con una y otra cosa, ¿no? Gracias a Dios a que siempre tuve esto de emprender algo más aparte de mi carrera, pero con un algo que siempre llevé adentro, que es el que cada niño boliviano consuma lo que naturalmente como bolivianos consumíamos antes, que son las laguitas, tanto por el frío y, si se dan cuenta, la gente de antes, 70 años y seguía trabajando la tierra, pico y pala, pero hoy, veámoslo, si 70 años están trabajando el pico y la pala. Entonces, yo quisiera que los niños vuelvan a tener esa misma nutrición que teníamos antes, que lleguen a sus 70 bien fortalecidos. No, 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 como tal vez es actualmente, ¿no? Y que esa juventud, esa niñez vuelva a fortificarse. Yo le pido con todo mi corazón a las señoras madres de familia, volvamos a dar estos productos naturales, sanos. Entonces, hagámosle conocer las laguitas al niño, si usted, si usted le da una sopita, una laguita de choclo, el niño lo va a recibir, el niño lo va a probar y le va a gustar y va a ir consumiendo este producto hasta su juventud. Inclusive en el cuartel mismo les dan la jancaquipa y eso les mantiene y les fortalece en sus huesos. Entonces, mamás, volvamos a dar estas ricas sopitas, laguitas a nuestros hijos, que si realmente queremos que lleguen fuertes y nutridos cuando sean jóvenes. Seguro que sí. Bueno, ya nos adentramos, digamos, de lleno a hablar un poco ya de la producción. Pero antes, una cosita más, Marta, si me permite. ¿Es el primer emprendimiento que hace o ya tuvo otros antes? No, en cuestión alimentos es el primero. Claro, y, o sea, ¿por dónde empiezo? Mis papás tenían el restaurante, el cochalo. Entonces, sí. ¿Así se llama el restaurante? El restaurante. ¿Que ya no lo tiene más? Ya no, ya mi mami ya se puso delicada, ¿no? Entonces, ya lo fuimos dejando. Entonces, lo que más yo tuve es hacer algo en seco, cosa de que conozca también cada departamento. ¿Y sus papás en el restaurante ofrecían comida cochabambina? Por supuesto. ¿Y la lagua era su especialidad? También, también. O sea, usted un poco recoge esa herencia y dice, vamos adelante con el emprendimiento. Claro, porque a la final todo paseño tenemos trascendencia también cochala, ¿no? Y todos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es verdad. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Decide Marta un buen día, voy a ir adelante con el emprendimiento. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuánto tiempo? ¿En plena pandemia? Sí, gracias a Dios hubo un llamamiento por los canales hacia el Ministerio de Desarrollo para hacer el emprendimiento de la billetera móvil, ¿no? Entonces, yo me fui a hacer estos un poquito trámites, ¿no? A ver qué es, cómo es, cómo se va a trabajar con la billetera móvil. Entonces, nos abrieron el Chuquiago Marca para hacer la, esa vez era con el doble aguinaldo, ¿no? Ya. Entonces, ahí emprendimos, ahí hacíamos como ahora nuestro stand, productos cochalo y abríamos nuestro stand y en una hora ya no había nuestros productos. Bien. La base, la materia prima es el maíz. Maíz, así es. Todos nuestros productos a base de maíz. Hay países, hay culturas, sobre todo de los pueblos originarios de este lado del mundo, donde consideran que el maíz es el principio y el final de todo. Así es, así es. Impresionante. Sí. Aquí medio que no, ¿no? Es que tenemos mucha variedad en Bolivia. Cierto. Y aquí le llamamos choclo, ¿no? Choclo, así es. Le llamamos de choclo, ¿no? Sí. Así que, bueno, esa es la materia prima, a partir de ahí surge la iniciativa de empezar a hacer productos derivados del maíz, productos derivados del choclo, ¿es así? Es así. Buenísimo. Aquí nos ha traído justamente Marta algunos de los productos que ella tiene en su línea y estamos viendo algunas imágenes también, pero estamos viendo en principio la materia prima, que son los choclos, y ahí estoy viendo un choclo que es el conocido, que es el choclo amarillo, blanco, no sé cómo se llama. Blanco, correcto. Pero hay uno que tiene un tono más oscuro, ¿no? Aquí entre los que usted trajo, Marta. Sí, es el choclo morado. Allá está, en el rincón, en el rincón, ahí en la esquinita lo tienen. No en los platillos, sino en los choclitos. A ver si logran verlo. Ya va a llegar ahorita a la cámara. Ahí está, está pasando por ahorita. Ese, 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 ese. ¿Eso es teñido? Ese, sí. ¿O es así el choclo? No, es un proceso que se le hace al choclo. Ajá. Entonces, este es el choclo morado en el cual se usa para el api. Aquí en La Paz es muy consumido el api en la mañana. Para tomar un riquísimo api morado. También tenemos el api blanco. Y esta combinación del api blanco y morado lo tenemos así. Ahorita, ahorita vamos a mostrar, vamos a mostrar el producto ya elaborado. Pero en todo caso, esa es la materia prima. Estos choclos, ¿de dónde los traen? De Valle de Clisa. Valle de Clisa. Sí. Importados directamente desde Clisa. Clisa, Clisa. Ajá. ¿Qué significa que sean de Clisa y no de otro lado? ¿Qué tiene Clisa que no tengan los otros lados para producir ese choclo? Como bolivianos sabemos que nuestra tierra tiene también muchas variedades. Tenemos el oriente, el occidente. Entonces, es muy diferente la tierra. Ajá. Muy diferente la tierra altiplánica que la tierra del valle. De acuerdo. Es más húmeda y produce más. No sé si ustedes notan, un cochalo es pues así, así. Y un paseño es asícito. Entonces, ahí también podemos ver la diferencia, ¿no? O sea, ese es el alimento. Buenísimo. Y bueno. Aquí está. Bueno, empezamos entonces a desandar un poco los productos. Aquí justamente Marta hacía referencia a este api, ¿no es cierto? Que tiene una particularidad. No sé a quién se lo muestro. Aquí te lo muestro. Perfecto. Tiene una particularidad, ¿no es cierto? Que ahí vamos a evitar el reflejo, ¿sí? ¿Qué tiene este api? Este es morado y a la vez blanco. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo se hace? Este es el que tiene usted, es el api morado. Morado. El api morado. Primeramente, este api es casi instantáneo. Ya. Porque la ama de casa tiene que hacer hervir un poquito de agua. Ya. Una vez que está hirviendo, disuelve el contenido en agua fría. Ya. Y lo vierte a esa olla que está hirviendo. Que lo deje hervir unos 15 minutitos y ya tiene el api. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Buenísimo. Bueno, este es uno de los productos. Maíz morado molido. ¿Qué otro más tenemos por acá? A ver, vamos a ir repasando. En cuanto, ahí mismo, aquí se ve el blanco. Sí, el blanco. No lo traje ahora el blanco, pero viene también de este tipo de maíz, que es el maíz blanco. Correcto. Y también con ese se hace el api blanco. Correcto. Ahora estoy viendo aquí que son diferentes, ¿no? Este es más parecido al mote. A ver si se entran a los platitos. Este es más parecido al mote, mira. Es grande. Tenemos en cuestión del choclo variedad. Hay grandes y pequeños. Ya. Entonces, es una variedad que tenemos. Buenísimo. Buenísimo. Este es otra variedad, obviamente. Otra variedad de choclo. Es un choclo, es un grano más chiquitito. Y es amarillo. ¿Y este es para hacer pipocas? No. ¿Hay otro para hacer pipocas? Es otro. Es muy diferente. ¿Ustedes no producen esa línea? No, no, no. No producen. ¿Qué es el que está al siguiente? Es el huilcaparo. ¿Huilcaparo? El huilcaparo al horno. Ese es el huilcaparo ya horneado. Ya. Acá tenemos el huilcaparo crudo. Ya. El huilcaparo. Este no es huilcaparo. ¿Este qué es? Este negrito. Este negrito es el morado con el cual se hace el api. Perfecto. Excelente. ¿Y el huilcaparo? El huilcaparo, entonces, es una variedad de maíz, una variedad de choclo. Este es el huilcaparo. Aquí tenemos, mira. Aquí lo vamos a mostrar. Sí. Este es la... ¿Y este qué sería? ¿Este es para una sopa? No. ¿Para un jugo? Ahí mismo se ve. Es para un desayuno o para un jugo también. Ah, buenísimo. El huilcaparo tiene bastantes propiedades, bastantes vitaminas. Ya. Este tipo de maíz, ya sea horneado o crudo, contiene ácido fólico. Bien. El ácido fólico nos ayuda a prevenir el Alzheimer, ya que es un apoyo a nuestro cerebro. Buenísimo. Huilcaparo. Sí, es muy bueno que les den esto a los niños desde temprana edad y también a las personas mayores para evitar el Alzheimer. De acuerdo. Ahora, una pregunta. ¿Estos preparados ya vienen con azúcar o hay que añadirle? No. ¿O no necesitan? No tienen nada de azúcar. La persona puede añadir a gusto el azúcar. Ya, correcto. Este es el tojorí. ¿Tjorí? ¿Qué sería el tojorí? El tojorí es una mezcla del maíz blanco y el maíz huilcaparo. Ajá. Ese es el tojorí. Ya. Entonces, esto también es para el maíz. Lo que estoy notando en la parte de atrás es que además de la teránea, que igual se prepara como el api morado, ¿no es cierto? Así es. La preparación casi es la misma. Pero aquí estoy viendo algo acá. ¿Qué serían estas? Chancac. Ah. Es la chancu, su dulce natural. Para aquellas personas que son diabéticas y que no pueden consumir azúcar blanca, entonces con esa chancaca lo pueden endulzar. Buenísimo. Esto se toma caliente, se toma frío. Caliente, caliente. Caliente. Y ahora también, ¿no? O sea, a los jóvenes más que todo les gusta frío. Ya, correcto. Sigo curioseando, estoy buscando aquí, a ver qué más tenemos, qué otro producto. Es la jancacipa. Jancacipa. Esto ya es para sopa. Para sopita. Es una riquísima sopita. ¿Qué es la jancacipa? Eso. Aquí tenemos el maíz amarillo. La jancacipa viene de ese color de maíz, así como está en la portada. Ese color de maíz al horno, se lo hornea a cierta temperatura, luego se lo muele, lleva sus aderezos y ahí se obtiene tal cual está en la figura. Buenísimo. Una riquísima la agüita de jancacipa. ¿El agua? El agua de jancacipa. O sea, tiene esa textura, digamos, del agua, que es un poquito más espesa que la sopa. Espeso. ¿No es cierto? ¿Y esta para qué sirve? ¿En qué nos ayuda, por ejemplo, quien consume esta sopita? Ya, yo creo que todos los que han ido al cuartel conocen. Esta sopita, porque mayormente a veces les dan esta jancacipa para fortificar los huesos. Bien, buenísimo. Seguimos curioseando por acá. Ah, esta es jalcalagua, se dice, ¿no? Eh, jalcalagua. Esta viene del maíz blanco. Mira nada más. Esta sí que es una sopa espectacular. La agua de choclo. La agüita de choclo. Qué deli. Qué deli. Ahí la tiene, ¿sí? Que viene así. Ahorita la van a, vamos a, vamos a voltear. Y aquí está, mira, dice, haga hervir pollo o res en dos litros de agua, zanahoria, nabo, apio, disolver el contenido del agua con una taza de agua fría hasta que no haya grumos. Vierta el caldo hirviendo, remover y dejar cocer por cinco minutos. Seis platos. ¿Te rinde esta presentación? Así es. ¿Hasta seis platos? Seis platos. Buenísimo. Y así en cinco minutos. Cinco minutos. La ama de casa no tiene que estar tardando mucho. A veces uno llega tarde a la casa. Y, bueno, meterle directamente a un caldito, a un consomé que haya preparado día antes y ya está. Ya está. La agüita. Así de fácil son nuestros productos. Buenísimo. Bueno, creo que hemos presentado todo. ¿O hay alguno que no llegó hasta acá? No llegó el multicereal. ¿Cómo sería este? El multicereal es la combinación de estos cereales, este tipo de maíz, pero a la vez que lleva cañagua, lleva amaranto. Es una combinación de muchos cereales. Ese es el multicereal. ¿Y eso se prepara como jugo? Como jugo. A un jugo. Se le añade a un jugo. O sea, hace un juguito de plátano con leche, papaya con leche, agarra una cuchara y lo mete a lo que está licuando y ya está. Y lo está vitaminizando ese jugo. Es bueno que les den eso a los niños, a los jóvenes, a que tomen un simple tecito. A veces, como paseños, más estamos que darles un tecito en la mañana y las guaguas se van desnutridas al colegio. ¿Cómo van a aprender si no les nutrimos desde la casa? Lo primero que tenemos que hacer, mamás, nutramos a nuestros niños desde la casa. Y van a ver cómo vamos a evitar estarlos llevando al hospital, que estos acarreos. Más bien, vamos a tener niños sanos, juventud sana. Qué bueno, excelente. Gran mensaje y lindos productos. Me imagino la gente, tiene ahorita en el pie de pantalla, está apareciendo el número de teléfono, el celular al que puede llamar para hacer sus pedidos o las consultas que quieran con Marta. Es el 730, para quienes nos siguen a través de la radio, 730-28-341. 730-28-341. Allí pueden pedir estos productos cocharos. ¿Tienen alguna tienda, algún lugar donde los venden? ¿Cómo es el sistema de comercialización que tienen en el emprendimiento, Marta? Sí, estamos en dos galerías, que es la Galería La Bolivianita, Made in Bolivia, que está sobre la Socapaya, al frente de Cotel. La otra galería está en La Potosí, es la Galería Bolivianita, que está al frente de la Casa del Pueblo. Y luego, recientemente, ingresamos a las tiendas de Mapa. Bien. En cualquier sucursal de Mapa pueden encontrar nuestros productos. Excelente. ¿Están en redes sociales? Poco. Poco. ¿Facebook? Poco, muy poco, sí. Es el WhatsApp, ¿no? Este teléfono sí es WhatsApp. Así es. Ahí pueden comunicarse de manera gratuita. Esta es una página web en la que estamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa página? ¿Es triple W? Sí. ¿Sí? ¿Qué sigue? ¿Triple W? Ah, es Facebook. En Facebook están. Entonces, están en Facebook. Sí. ¿Sí? Búsquenlos en Facebook como Productos Cochalo. Así es. Tal cual, con C nomás. Yo pensé que era con K y con apóstrofe, nada. Productos Cochalo, ahí lo tienen en pantalla. Están en Facebook, pueden ingresar allá. Ahí está el catálogo completo. Fíjate, ahorita lo estamos mostrando a quienes nos siguen en la tele. Está ahí el número de teléfono. Está el catálogo completo de los productos que están ofreciéndoles a ustedes, ¿no es cierto? Con sus especificaciones y todo lo demás. Así que esa es la vía de contacto para adquirir estos productos. ¿Cómo están los precios? Bueno, Productos Cochalo siempre va apoyando a la canasta familiar de Lama de Casa. Estos productos lo van a encontrar a 6,50 centavos. 6 bolivianos, 50. Con 50 centavos. Ya. Muy accesible al costillo familiar. ¿Cuálquiera de estos productos? Cualquiera de estos productos. En realidad deberían estar con un mayor costo, ya que son ecológicos. Pero nosotros nos vamos a que más que todo la Lama de Casa, hasta por el precio, se lleve una lauita y haga consumir a las guaguas estos productos. Buenísimo, excelente. Ahí tienen entonces este nuevo emprendimiento que para nosotros nos parece buenísimo. Son productos nutritivos que vienen muy bien. También hacía mucho énfasis, Marta, en los niños, en los jóvenes, que son obviamente los que están en etapa de formación y requieren tener una buena alimentación al principio para que al final del viaje igual estén bien. Pero digo, personas de la tercera edad, mayores también, por supuesto, estos productos siempre vienen bien, ¿no? Por supuesto, yo les recomendaría mucho que consuman este huilcaparo. El huilcaparo les va a ayudar a prevenir este problema que ahora tanto se menciona, ¿no? Como es el Alzheimer. Así que vayan consumiéndolo. Tenemos una infinidad de productos que realmente no necesitaríamos, como bolivianos, estar consumiendo pastillas y todo eso. Sí, nutrimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero ya cuando estemos un poco mayorcitos, también volver a tomar estos productos nos van a ayudar muchísimo. Definitivamente. Bueno, es un lindo emprendimiento, Marta. Les deseamos todo lo mejor. No sé si es un grupo de personas, es la familia, es solo Marta. ¿Cómo funciona? ¿Es un emprendimiento familiar? Sí, yo con el apoyo un poco de mis hijas. De las hijas, que son las que están acompañando entonces. Así es. Buenísimo. Muchos éxitos, muy buenas ventas, que les vaya muy bien. Gracias. Nos ha encantado conocerte y, por supuesto, desearles lo mejor, que tengan un gran 2023 con la consolidación del emprendimiento. Que sigan creciendo, que diversifiquen, que ojalá tengan muchos más productos pensando en la salud y el bienestar de nuestra gente, que es en gran medida, la vida se resuelve según lo que uno come, dice, ¿no? Así es, así es. Así es. Muchísimas gracias, señor gringo. Gracias porque realmente este apoyo es lo que necesitábamos. Le agradezco como propietaria de Productos Cochalo. Gracias por este tiempo que nos dan de poder mostrar nuestros productos a nivel nacional y que realmente mucha gente pueda consumir y probar estos riquísimos productos. Excelente. Aquí se están anotando todos ya para arrasar con los productos, Marta. El mayor de los éxitos otra vez. Muchas gracias. Felicidades por el emprendimiento y muy buenas ventas, ¿sí? Que el del 23 sea el de la consolidación del cochalo. Gracias, gracias. Agarro esas palabras y lo tomo como profético. A que así sea, que así sea. Todo lo mejor. Gracias. Bien, un placer, como siempre, abrir este espacio pequeñito, humilde, ¿no es cierto?, para que nuestros emprendedores y emprendedoras puedan contarnos en qué andan, ¿no es cierto?, sus actividades, sus propuestas. Aquí está Delicia que se llama Cochalo, ¿sí?, que es justamente el emprendimiento de Marta y que tiene que ver con la buena alimentación. Una linda recomendación que hizo ella, este me ha gustado, este Wilkaparo, ¿sí?, el Wilkaparo que está buenísimo. Claro, dices Alzheimer y caramba, hasta que no sabes qué es eso o no conoces a alguien que lo sufre, no te imaginas, ¿no? Si este es un antídoto para eso, mira, metele, sin dubitar, ¿no?, sin dubitar. Bien, corremos a la pausa, enseguida volvemos. Qué lindo haber estado con productos Cochalo. Larga vida para productos Cochalo. Pon el teléfono, por favor, una vez más, una vez más pondremos el número de contacto para que se contacten con Marta. ¿Este atiende Marta este teléfono o quién lo atiende? Sí, yo lo atiendo. Lo atiende Marta personalmente, 730-28-341, 730-28-341, que arda ese teléfono de tantas llamadas y de tantas ventas, que vaya muy bien. Muchas gracias otra vez, Marta, todo lo mejor, buen año. Muchas gracias. Hacemos la pausa, chicos, nos vamos a un cortecito. Tenemos cerrado este momento de emprendedores, les dejo una vez más imágenes del Centro Paseño. Gracias. Gracias.